La famosa conductora cubana, Raquel Vigorra, regresa a la televisión mexicana, tras confirmar nueva temporada del reality de Azteca, México Baila. México Baila fue un reality show de baile mexicano, en el que famosos y ciudades del país, competían por ganar en pro de una causa social. Era transmitido por TV Azteca y cada semana, tres ciudades competían con bailes masivos, que eran realizados por expertos bailarines. Ahora, este fin de semana se informó, en distintos programas de televisión, entre ellos, Fórmula Espectacular, que la cubana, Raquel Vigorra regresaría como conductora del nuevo programa de televisión México Baila. Además se confirmó que, también tendrán al chileno Rafael Araneda, como conductor del reality show. Este proyecto marcaría el regreso de la cubana a la televisión, tras el fin de la emisión Las Tardes con la Vigorra, que salió del aire inesperadamente en febrero de este año. Y del cual Raquel expresó lo siguiente. Me ha tocado estar en proyectos tan padres, que de la noche a la mañana se terminan, te mueven de horario, te cambian de productor y hasta me he cambiado de canal. Tienes que dejar que la vida te sorprenda y mi trabajo es dar el 200% diario al público, dijo en ese momento la hermosa conductora. Cabe recordar que la vedete y actriz cubana, Niurka Marcos, se coronó como la ganadora en la final de la primera edición, del concurso México Baila, al recibir el apoyo del público que le dio su voto, por encima del resto de los participantes. No olvides suscribirte para más vídeos.